Bueno, mi nombre es Julián Santiago Naranjo Villanueva, soy de Ibagué, del Concepatorio Ibagué. Hace unos tres días llegamos a Colombia a un festival en Argentina, en la localidad de Isla Verde, Córdoba. Bueno, vengo a contar mi experiencia, fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad, compartir con maestros de otros países y los ensambles y las clases fue una experiencia muy buena para mi aprendizaje en el trombón, mi carrera musical fue impresionante. Hola, soy Juan Diego Sánchez Rojas, estoy en el Conservatorio Ibagué, toco trompeta y poesía. Hace unos tres días llegamos de Isla Verde, un viaje muy agotador, pero valió mucho la pena porque conocimos maestros de todos los lados. A mí me tocó con Eddie Cuvier, un francés, con Daniel Crespo de Argentina y con Valentín Gargué de Argentina. Y pues compartimos con mucha gente, con muchas personas que uno en la vida nunca pensaba que se había encontrado, pero sí, fue lo mejor. ¡Gracias!